Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traemos por fin un bombín que llevábamos mucho tiempo deseando enseñaros. Ha costado mucho tiempo que lo fabricaran, más tiempo que lo trajeran y por fin está acabado. Se trata del bombín MC Condor en perfil suizo. Si quieres conocer todos los detalles de este nuevo bombín de la gama MC, ya sabes, quédate con nosotros. Ya estamos de vuelta y aquí tenéis el bombín de perfil suizo MC Condor, tanto en su variante para ARCU con corona dentada, como en su variante para cajas de cerradura de escurra de perfil suizo, normalmente sea 23. Al tener las dos variantes en los mismos niveles de seguridad y especificaciones, vamos a hacer la review por ejemplo con la variante de ARCU. Pues aquí tenemos un bombín de perfil suizo, características principales, totalmente anti-bumping, totalmente anti-impressioning, anti-ganzúa, como ya sabéis no hay nada anti-ganzúa, 100%, muy difícil de ganzuar. Las mismas características que su hermano de perfil europeo, que si lo queréis conocer lo tenéis justo aquí, pero montado en un perfil suizo. Certificación de seguridad que sé que a mucha gente le interesa, como podéis ver aquí, SKG 3 estrellas, que es el nivel máximo de la certificación SKG, que es holandesa, que es de donde es este bombín. Continuando con las características, deciros que las llaves son anticopias, no se pueden hacer duplicados de llave sin la tarjeta de propiedad, eso absolutamente como todos los bombines de alta seguridad de nuestra tienda, es una característica que muchos ya lo sabéis, lo recuerdo para que lo sepáis. Antes de continuar os quiero decir que de lanzamiento y en la actualidad, solo está disponible este bombín en color dorado latón, y en medida 32 por fuera, 37 por dentro. Las medidas son aproximadas y a grandes rasgos este bombín es un 32 por 37. El 37 siempre, siempre, siempre en esta ocasión por dentro de vuestra casa. El exterior de la puerta es 32 en esta ocasión. Con el paso del tiempo, si el fabricante ve que este bombín tiene éxito y tiene demanda, pues posiblemente saque una versión 32 por 32, ya que este bombín es totalmente modular, como luego veréis cuando lo desmonte, y solo tendría que traer las barras 32 por 32, que posiblemente con el tiempo lo traerá. Al ser este bombín 37 por el interior, pues evidentemente si tenéis una puerta de 45, un bombín 32 por 32, y colocáis este 32 por 37, os sobresaldrá 4 o 5 milímetros el bombín por dentro, eso que lo tengáis en cuenta. Si queréis esperar meses, un año o no se sabe cuándo, a que saquen un modelo 32-32 para que os quede perfecto, pues podéis esperar, sospechamos que lo sacará, pero ya os digo que pueden pasar meses y meses hasta hacerlo. A muchos otros no os importará que os sobresalga un poquito por dentro y podréis instalar este bombín. Bien, esta variante sirve para todas las cajas de cerradura de ARKU de perfil suizo con tornillo lateral. Muy importante dicho esto, que uséis siempre el tornillo lateral que viene con el bombín. En esta ocasión, este es el tornillo que viene con el bombín, es muy importante y muy recomendable que uséis este tornillo cuando instaléis este bombín en una caja de cerradura ARKU, porque posiblemente en vuestro bombín cuando lo quitéis, aparte que será mejor de menor calidad, el largo del bombín no será el adecuado y os hará que el bombín vaya duro, que fuercen mucho la cerradura. Si tenéis ese problema es porque no estáis usando el que viene con el bombín. Es una recomendación que os hacemos desde aquí y si tenéis problemas por no seguir esa recomendación, que sepáis que casi casi seguro va a ser el tornillo que estáis usando, el que ya tenéis. Segunda cosa a deciros, este bombín ha sido probado a fondo por un montón de cerrajeros en diferentes puertas y en diferentes cerraduras del modelo de perfil suizo de ARKU y el feedback que han dado es que va absolutamente perfecto. Nosotros también evidentemente lo hemos probado y no hemos tenido ningún problema, pero no es lo mismo probarlo dos o tres personas en dos o tres puertas que a lo mejor 30 o 40 personas en puertas diferentes, en cerraduras de diferentes años, etc. En puertas con cerradura ARKU de perfil suizo con tornillo lateral debería funcionar siempre al 100% perfecto. Para todos aquellos que tengáis un perfil de suizo de ARKU nuevo, que los nuevos lleva un tornillo por dentro, por debajo de la maneta, por dentro de casa, no tiene tornillo lateral, podéis adaptar esa cerradura e instalar este bombín de perfil suizo sin necesidad de limar la corona. Os dejo aquí el vídeo de cómo se realiza la conversión, pues en ese vídeo salimos limando la corona, no hace falta con el bombín de MC Cóndor si hacéis esa adaptación, simplemente tendréis que recortar la caja como veréis en el vídeo y hacer el tornillo lateral. La leva no la tendréis que tocar, eso que os ahorráis. Bien, este bombín, tema embrague, es doble embrague siempre, tanto la variante de ARKU con corona como la variante de escurra con leva. Si tenéis la llave puesta por dentro, con una llave original que os viene con el bombín, podréis, a ver si enfoca, podréis abrir por fuera. El doble embrague viene de serie, es un punto a favor de este bombín, embrague doble de serie, con corona y con leva de escurra. Que sepáis, también para suplir el problema del color, si tenéis o necesitáis un bombín perfil suizo y queréis este bombín de MC Cóndor, pero lo necesitáis en color plata, que sepáis que a este bombín, aparte de doble embrague, se le puede añadir un pomo por el interior. Puede ser el pomo, lo voy a enseñar aquí sin montar, pero para que os hagáis una idea, un pomo interior color ratón, esto se iría por dentro de la vivienda, giraríais y girarían las vueltas, o para suplir el níquel, también se le puede incorporar un pomo de color plata níquel, así que por el interior, os quedaría de esta manera, veríais un poquito el latón, pero, que sepáis que se puede hacer, se puede incorporar un pomo de color plateado, a este bombín de color latón. La nueva característica que han incorporado, ya en los MC Cóndor perfil europeo, y en los MC MOVE también de perfil europeo, es que la entrada de llave, mucha gente se quejaba de los Cóndors antiguos, esto hace ya unos meses que lo han arreglado, que la entrada de llave, al tener la codificación de llave, las alturas eran bastante altas, y prácticamente teníais que hacer como un puzzle, como para encajarlo, y a la gente mayor, o la gente que no tenía buen pulso, o algún tipo de problema, o simplemente le costaba, porque estaba acostumbrado a un bombín que entraba muy suave, en el MC Cóndor, costaba más de entrar, en el MOVE la habían solucionado, pero han ido un paso más allá, y tanto en el MOVE, como en los Cóndor perfil europeo, y en este perfil suizo, han modificado un poquito, no sé si se llega a apreciar, han hecho un poquito concava, la entrada, y en la llave también han limado un poquito la punta, para que sea muy muy fácil, poder entrar la llave, hacer entrar la llave prácticamente sin mirar, la ponéis así por ejemplo, y ya posiciona y entra, para terminar os voy a enseñar la barrieta, que está muy curiosa, y es muy chulo, que ofrece una antirrotura, pues mucho más fuerte del puente, y así también lo veis, aquí tenéis la barra, voy a enseñaros la barra del perfil europeo, aquí tenéis la barra del perfil europeo, como veis es una barra, pues igual, pero más pequeñita, eso es un punto positivo, y algo que nos encanta, de este bombín de perfil suizo, que tenéis como tal, una barra, en un perfil suizo, tenéis una barra antirrotura, pues como ya sabéis, que a nosotros nos gusta esta barra muchísimo, el sistema circular, etcétera, cogido con dos tornillos, y bueno, ofrece para nosotros, una seguridad bastante alta, ante la rotura, la vamos a dejar aquí, para terminar, antes de dar la nota final, a este producto, os vamos a decir, tres cosas que no nos han gustado, y tres cosas, que sí que nos han gustado, de este bombín de MC Condor, de perfil suizo, la primera cosa, que no nos ha gustado, evidentemente, como podéis imaginar, es que sólo esté disponible, en un color latón, que no hayan querido traer, en color níquel, ser minoritaria, la gente que lo tiene, pero sí que es verdad, que cada día más, la gente se está pasando al níquel, y cada día más, la gente se está poniendo níquel, o tiene bombines y cerraduras, y embellecedores, en color níquel, pues punto negativo, por esa parte, porque sólo está disponible, en color latón dorado, segundo punto, que no nos ha gustado, de este bombín, también tiene referencia, con la limitación, de que sólo está disponible, a la fecha de hoy, en 32 por fuera, 37 por dentro, no les costaría nada, haber sacado una barrita, ya, sin tener que esperar, no sabemos cuánto tiempo, una barrita, 32 por 32, ya que tenéis aquí, una 32, 37, no les costaba nada, haber sacado, la barra ya, haberla suministrado, a todos los distribuidores, suponemos que esto, sí que era un poquito más rápido, que el color, pero bueno, de momento también, sólo está disponible, 32 por 37, aún siendo, un bombín modular, que sería muy fácil, convertirlo en 32, 32, para la tercera cosa, que no nos ha gustado, este bombín de perfil, suizo de MC Condor, sinceramente, no lo hemos podido encontrar, en el cuerpo mismo, así que nos tenemos, que ir al packaging, el packaging, se entrega, con una caja, pues como la del MC Condor, del perfil europeo, pero actualmente, se entrega, pues un poquito, sin una caja interior, que recubra, el bombín, y bueno, con las llaves, totalmente cerradas, y precintadas, eso sí, siempre con las llaves, totalmente precintadas, pero, nos hubiese gustado, que hubiesen sacado, una caja, pues, un poquito, mejor, más bonita, o un poquito, mejor protegido, el bombín, vamos con las tres cosas, que sí que nos han gustado, de este nuevo bombín, la primera cosa, y la más importante, es, su barra, antirrotura, totalmente, increíble, y a nosotros, nos encanta, este tipo de solución, nos encanta, sinceramente, un bombín, de perfil suizo, con este tipo de barra, pues, nos parece increíble, y nos encanta, segunda cosa, que nos ha gustado, de este bombín, de perfil suizo, de la gama MIC, es, su sistema, de doble embrague, así que, es verdad, que el doble embrague, es el mismo, que el MC, con dos de perfil europeo, pero es un embrague, que funciona, absolutamente perfecto, y no vais a tener, ningún tipo de problema, con él, y si tenéis, algún tipo de problema, con él, desde nuestra tienda, ofrecemos, cinco años de garantía, directamente, con nosotros, sin pasar por fabricante, ni si, tramitación de garantía, de meses, directamente, con nosotros, os tramitamos, la garantía, de cinco años, siempre que hayáis, un uso, pues correcto, de los bombines, y de los elementos, es un embrague, que es muy difícil, que falle, evidentemente, no hay nada, que sea, absolutamente, 100% fiable, pero es un bombín, después de los cientos, y cientos, que hemos vendido, que habrá fallado, uno de cada mil, así que por esa parte, muy bueno de un embrague, siempre de serie, el doble embrague, opción, de añadir, pomo, al mismo bombín, y, para la gente, que tenga, pues, un Danalog, por ejemplo, tanto un Danalog, como un Nuki, pues que sepáis, que con la opción, del Danalog, y, esta pequeña adaptación, pues también, es totalmente compatible, con los sistemas, de Danalog, y de Nuki, y súper recomendable, este bombín, por el sistema de embrague, que nos va a fallar, y la tercera cosa, que nos gusta, de este nuevo bombín, es, su placa, de acero, reforzada, en el rotor, hemos sacado un rotor, para que lo veáis, esto va aquí, y, tenéis, una placa, de acero, en el frontal, del rotor, evitando, el taladrado, y el fresado, como veis, es una buena placa, esta placa, la incorpora, toda la gama MC, pero, desde MC, no se han olvidado, de añadirla, a su bombín, de perfil, suizo, sin más, vamos con la nota final, ya sabéis, que nuestra nota, es basada, en nuestra experiencia, y en nuestras opiniones, y sobre todo, en relación, calidad, precio, y seguridad, todo ello, hace un conjunto, pues la nota final, actualmente, de este bombín, le vamos a dar, un 8,5, creemos que es una nota, bastante justa, relación calidad, precio, seguridad, es brutal, es muy increíble, pero, sí que es verdad, que echamos de menos, pues el color diferente, las medidas, bueno, unas cosas, que de lanzamiento, después de haber esperado, tanto tiempo, debería haber estado, si el día de mañana, como pasa con otros bombines, que le damos una nota, pero solucionan sus problemas, y lo mejoran, y lo actualizan, siempre volveremos a actualizar la nota, de momento, a día de hoy, le damos, un 8,5, relación calidad, precio, seguridad, deciros también, que es el bombín, actualmente, una vez que está grabado este vídeo, que recomendamos 100%, si tenéis un bombín, de perfil suizo, es el bombín, actualmente, que recomendamos, el abanico de posibilidades, es muy pequeño, y dentro de ese abanico pequeño, este para nosotros, es el mejor modelo, ojalá, algún día, sacaran, un MC, MOVE, de perfil suizo, y ese sí que se llevaría una nota, mucho más alta, al tener el elemento móvil, y a tener diferentes, medidas de seguridad, más avanzadas, pues esta ha sido la review, del bombín, que llevamos mucho tiempo esperando, recordar, para versión de ARCU, y para versión de ZCURRA, totalmente compatible, originalmente, ya lo sabéis, cinco llaves de serie, podéis hacer las llaves que queráis, en nuestra tienda online, podéis igualar bombines, todos los que queráis, podéis amastrarlo, absolutamente como queráis, exactamente igual, que su hermano de perfil europeo, si tenéis dudas o preguntas, sobre este nuevo bombín, dejarlo en la caja de comentarios, y os la resolveremos encantados, recordad, que ya podéis comprar este producto, en nuestra tienda online, haciendo clic justo aquí, o en la descripción del producto, tenéis los links, echarle un ojo, porque el precio, os va a sorprender, el precio, no os lo quiero decir en el vídeo, porque con el paso de los meses, puede fluctuar el precio, y además, me gustaría que, pensárais un precio adecuado, relación calidad, precio, seguridad, a este bombín, lo penséis, vayáis al link, lo veáis, y déjame en la caja de comentarios, si os habéis acertado, si os habéis quedado muy cortos, o os habéis pasado mucho, sin más, me despido, no sin antes recordaros, que si los ladrones se actualizan, porque tú no, un abrazo, y hasta pronto. ¡Gracias!